Llorar y reír, me calmas la sed Y yo muero, sigo muriendo por ti Todo me sabía Caminos de ida y vuelta Caminos que son de ida y vuelta Descinos que a venir llegan las puertas O guías donde no subo en las paredes Oasis como un sembrado de hierba buena Lo que siento no es amor Ese sentimiento sé que ha dejado Y la verdad es que no estaría Haber luchado por mi sueño Estar contigo hoy La verdad es que no estaría de más Poder besarte que fuera de menos Y ser amigo Y ser amigo La verdad es que no estaría de más Y ser amigo Amores que nacen Amores, tú naces Que duelen tan dentro Mil caras y un mismo recuerdo Amores, tú naces Amores, tú naces Te hacen vivir en un sueño Y probar cada noche Deseo Un mismo deseo Un mismo deseo Un mismo deseo Si no me hiciera Mi vida a día me crece solo Y ya no hay nada más Mi corazón sofrerá Si no estoy en lugar lo fará, seré el ego de tu voz, agua de tu ser, el tiempo del amor en tu reloj. Caminar de la mano, dormir abrazar, amor multiplicado por dos, seré el ego de tu voz, agua de tu ser, el tiempo del amor en tu reloj. Caminar de la mano, dormir abrazar, amor multiplicado por dos, seré el ego de tu voz, agua de tu ser, el tiempo del amor en tu reloj. Caminar de la mano, dormir abrazar, amor multiplicado por dos, seré el ego de tu voz, agua de tu ser, el tiempo del amor en tu reloj. Caminar de la mano, dormir abrazar, amor cantando por dos, seré el ego de tu voz, agua de tu ser, el tiempo del amor en tu reloj. Caminar de la mano, dormir abrazar, amor multiplicado por dos, seré el ego de tu voz, el tiempo del amor en tu reloj. Caminar de la mano, dormir abrazar, amor multiplicado por dos, seré el ego de tu voz, el tiempo del amor en tu reloj. Caminar de la mano, dormir abrazar, amor multiplicado por dos, seré el ego de tu voz, el tiempo del amor en tu reloj. Caminar de la mano, dormir abrazar, amor multiplicado por dos, seré el ego de tu voz, el tiempo del amor en tu reloj.